En este por aquí, no? Sí, manzano, manzanas... Aquí no es guinda, es guinda... Ciroelos, guinda... Olivos, que da... Pera, que da higos... No, el olivo no... O sea, oliva, que da aceitunas... Ceitunas, claro... El bruños... Los bruños, los ciruelos... El ciruelo se llama bruños, así... Bruñal, una bruñal... Bruños... La morera, moras... Moral... Morales de silva... Y morales... Morales de árbol... Yo tengo un moral todavía... Que el privado de árbol tiene moras... Y las zarzas esas que dan moras también... Zarzas silvas, que dan moras... Que son silvestres... Las hay silvestres y las hay... Y había unos melocotones... Que se abrían con facilidad... Que se llamaban las pavías... Las ardideras... ¿De qué no nos aprendemos? Y ahora no las hay... ¿De qué no nos aprendemos? Una pregunta... Las pavías, los melocotones... Los bruños... La pavía no habría... La pavía no habría... El que había... Haz lo que te dije... No queda grabado y no se entiende... Venga... Luego habla usted... Vamos con calma... La caruña... Esa es la caruña... La pepita... La pepita... Sí... Ahora hay árboles... Que he visto yo al venir... Y no me habéis dicho... Bueno... Los andrinos... Que son los bruños montesinos... Que salen... Que son... Que son bruños salvajes... Para hacer aguardiente... No... El pacharán... El pacharán... El pacharán... Y... He visto mucho... Pero no quiero decir el nombre... Que ahora es... Dentro del poco... La uva... La uva... La ceba... 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 Ya dije yo la... La farra... La farra... El cangajo... El cangajo... El cangajo es cuando comemos la uva... Se llama... El conjunto de... El racimo... El racimo... El racimo es el conjunto... El racimo... El racimo... Sí... El racimo de uvas... Luego llenamos maserones de uvas... Y el cangajo... El cangajo... El cangajo... Lo que queda... Cuando se quitan las uvas... Los vaguitos... Sí... Lo que queda... El mago... La papanda... Se pisaba... Que se pisaba... Ese es el cangajo... Que queda ya sin uva... Claro... Ahora ya no... Porque ahora tienen máquinas... Y lo hacen todo en máquina... Pero antes se pisaba... En el masero... Que se traían del puerto... Y nuez... Lo es... No es... No es... No es... Lo es... Yo te lo digo... Es el nogal... Lo escuchaba todo el año... El castaño... Hay muchas castañas... Los castañeros... Y que se llaman... El conjunto de castañas... Castañeros... ¿Castaña? Y cuando había, ahí la castaña siempre se llamó, porque había muchos castañeros, la castaña. ¿Qué le llamaba? El soto. El soto es más para los... cuando tengo los chopos. El soto es más de chopos. El soto es más de chopos. La nuez a veces viene seca. La caruña. No, 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 claro. Cuando viene seca o no viene bien el fruto, ¿cómo se le dice que viene? ¿Está...? ¿Avellanao? No, 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 no. Cuando está seca no tiene nada. No tiene... ¿Está seca? Seca. ¿Está podrida o...? Sí, bueno, no tiene nada. No tiene nada. El carón. Sí, pero cuando está seco, que no vale. ¿Cómo se dice? El carón es el... Cuando es lo que se saca, es lo que se come. Le llaman el carón de la nuez. Sí, pero cuando viene estropeado. Eso es. Podrido. Está podrido. Está podrido. Está podrido. Está podrido. Está podrido. Está podrido. Todavía se me llaman. Está podrido. Está podrido. Siempre que se abre una mira, esta está mala. Está podrido. Está podrido. Sí, una cosa que se nos va a olvidar. Aquí no hay naranjas. No, bueno, pues que tiene. Cuando comemos naranjas, esas partes... ¿Cómo se llama? Gajos. Un gajo, una rama. No se dice... ¿Gajos? Sí. Sí, un gajo, pero... Ah, un gajo. Es que como aquí no hay naranjas... Sí. No hay nada así. Ningún gajo. Pero yo siempre que eso tengo un gajo... Y como se dice también, hay otra palabra. Sí, hay otra palabra. Es una pata. Una pata de la naranja también alguna vez. Pero bueno, aquí como es una fruta que no ha habido nunca, no tiene nada importante. Ahora también, rápidamente, cambiamos a plantas que hay alrededor de los caminos. Sí. Que nacen así. Sí. Unas ya salieron antes. Claro. Cuando hablabas de la... Usted mencionaba... Los chirinchos, por ejemplo, las amapolas también salen. Las colas. Los... Los churminos. Esa... Tudero, tiene flor. Sí. Ese que es muy bonito, que es amarillo. ¿Cómo se llama? ¿Tudero? No. Tudeses. Las calles... No. Ahí. Los churminos. Ese que sale en los trigos mucho, que está mucho por las orillas. Ay. Es amarillo. Los pampirlos. Pampirlos. Caray. Los pampirlos. Pampirlos. Que está mucho entre los trigos. Que es muy bonito, el pampirlos. Que está muy bonito. Es como... Es como las caléndulas. Igual. Pero silvestre. Sí. Como... Es un poco se ven, ya no se ven. Uy, un año de estos en mi hija, los trigos estaban llenos. Mira, tengo yo fotos que les da aquí, pero una divinidad de fotos. Ahí tienes. Todo lleno de eso. De pampirlos. De pampirlos. De pampirlos. Tenía ahí, en las estrenadas tenía una tierra. Vamos. A surce. Ah, vamos. Sí. La jala también tiene una flor muy bonita. La urz, que es el brezo. La carcaiza. La carcaiza. Tiene malva. Exacto. Y las retamas, aquí se llaman escobas. Escoba. Sí. 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 Y una que cuando nos toca la piel... Cortivas. Cortivas, sí. Y los cardoborriqueros. Y ahora hubo... Bueno, esa es la gatina. También. También las gatinas. Las gatinas se pinchan mucho. Y aquí hay también carniguelos y costilletas. Y anguiacas. Alquiritzo. Los carniguelos, costilletas y anguiacas se comen. Y los rebolones. Esa placa. Es eso. Es el lecho. Faleito. 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 Antes se dedicaba el baleito para... Para hacer abono. Para el abono. Para las cámaras para las vacas. Para hacer estiércoles. Para hacer estiércoles. Para hacer estiércoles. El hinojo también. Se sorteaba en el campo una cuadrilla cada año. Esta cuadrilla este año, la otra cuadrilla el otro. Se iban a recoger cuando había poca paja. Entonces para ponerle... Si va todo el pueblo no se tocaba nada. Entonces se dividía en cuatro cuadrillas. A la carcaixa. Y cuando estaba a la cuadrilla cada uno iba a otro. Y entonces cuando se morían aquí las vacas, había un cuadrillero en cada cuadrilla. Y ese cuadrilla se encargaba de... Las piñeiras. Las piñeiras. Mira, para barrer la vaca. De encerrar la vaca. Sí, también. Con los que había... Por ejemplo, aquí en el barrio no había... Había un cuadrillero. En el barrio había otro. Y ese cuadrillero se encargaba de reunir... Y las escondillas también. Porque a mí también se hacían las grandes. Las piñeirinas, que eso era para barrer la macera. Y para calar las casas. Y encalar las casas, que de aquella no había con quien calar. Y a un barrio que se buscaba también. A la moita por piñeirinas. Pero no se puede apreciar la macera. Now van a las piernas. Los corazones abueloo la juventud.